Buenos días a todos. Empezamos el cuarto día de cuarentena. Hoy, como podéis ver, he hecho deporte y todo. Es 31 de diciembre y hoy va a ser un día más difícil. La verdad es que no podía dormir, así que he dicho, mira, levántate, a deporte ya. Y el resto del día ya se irá abierlo, porque como te quedes pensándolo, peor. Así que bueno, la verdad es que ya vuelvo a tener hasta mucho sueño y seguramente ahora me podría volver a dormir tranquilamente. Así que no sé, bueno, nada, espero que todos empecéis hoy bien el día, que tengáis un último día del año muy feliz. Y los que estéis como yo, pues, que lo llevéis de la mejor manera posible. Lo mejor es intentar no pensarlo, distraerse. Y bueno, iremos viendo qué se nos ocurre a lo largo del día, porque ahora mismo me voy a lavar el pelo y poco más. Mi segunda buena decisión del día ha sido, pues bueno, ya que voy a estar en casa, por lo menos voy a empezar el año con la mejor cara posible. Y acabarlo, pues igual. Así que me he puesto mascarilla, ya está tirando un poquito, y me está escogiendo un poco porque ni me ha animado que no me la pongo, y pues yo creo que tengo la piel desacostumbrada. Pero esto, esta, que es, eh, la delatante, está escogiendo. Uy, no puedo arrugar la cara. Pues nada, chicos, así quince minutitos y... como nueva. Bueno, chicos, voy a hacer un poco vida de gato. Voy a aprender de Mausi, que nunca tiene nada que hacer, pero él no se aburre. Así que nada, nos vamos a tomar aquí al sol, en el balcón. No sé, hasta quemado siquiera. Bueno, pues al final hace un día tan delicioso, que es que hace buenísimo, que me he puesto hasta medio mona para venir a tomarme el aperitivo con mis cositos. Ya os saco, ya os saco, ya quieren salir. Así que nada, les voy a sacar un poquito. Y bueno, pues, celebramos el aperitivo de noche vieja de una manera diferente, pero con mis cinco perretes, que los quiero yo más que a nada. Así que... ¡Gordi! También tienen toda la fiesta. Así que nada, este año, aperitivo de noche vieja... aquí. Se podría estar un poquito mejor, pero la verdad es que yo creo que tampoco es tan mala forma de acabar el año. Yo creo que se puede estar también muchísimo peor. Así que nada, vamos a disfrutar un poco de este día y del último del año. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, saño! ¡Adiós, María! que acabe mejor que este porque va a empezar igual otra visita navideña y 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 pues no he estado tan mal porque no he estado sola he podido estar bueno he estado sola como sí pero he podido hacer videollamada con mis padres y todo y mira al final te pensas que a pro no te hiciera que no estar confiada en noche vieja y no así que nada y y y y y y y y y bien en el año y a don Javier Cabrero que menudo sustos nos pegas te digo que te quiero ver pronto haciendo el cabra por todas partes así que nada espero eso que empecéis bien el año y por favor 2022 pórtate mejor que el 2021 porque si ya empezó mal ha acabado peor dicen que las desgracias nunca vienen solas pues bueno vamos a ver si es verdad eso de que no hay mal que 100 años dure 2022 tráenos luz nos vemos por Rurality